Halloween es una celebración tradicional desde hace siglos en numerosos puntos de Estados Unidos, pero la Noche de las Brujas se ha sentado con fuerza en la ciudad a lo largo de los últimos años. Aunque la fiesta en sí se celebrará el próximo lunes por la noche, muchos negocios llevan días mostrando sus más horribles galas con arañas colgando de los escaparates y calabazas repartidas por todos los rincones. Especialmente los más pequeños siguen con furor esta tradición. Padres llevan días en busca del disfraz perfecto y también en Halloween se siguen las últimas tendencias. Las principales tendencias en niñas este año han sido como siempre las brujitas y también me han pedido mucho de vampireza. Los niños pues este año ha sido concretamente esqueleto, también es de vampiro como otro año, es de zombi, pero sí que te digo que este año ha sido el de esqueleto el que más ha triunfado. Tampoco puede faltar el maquillaje. Me gusta más por tonos muy oscuros, siempre el negro es el tono que siempre le gusta más, en barra de labio, en enmalte de uñas, los tonos marrones también, también le gustan mucho las bases blancas y eso, pero el tono fundamental es el negro, siempre. El mundo de la literatura también se aferra a la fiesta de las brujas para relanzar las ventas. Hay determinados tipos de literatura que a los niños les encanta, a los niños principalmente los dinosaurios y tanto niños como niñas, como decía mi hija cuando era pequeña, el miedo. Esta colección que puedes ver aquí, la de Timbla de Miedo, pues yo no sé si llevamos 20 años vendiéndolas, pero todos los años se venden a lo mejor 100 ejemplares y no te estoy exagerando, para una ciudad tan chica como la nuestra, que tiene un precio muy asequible, me parece que son 3 euros o algo así, entonces se venden bastante bien. Todo listo para la noche de Halloween. Y recuerden, la risa y el susto nacen de lo mismo, de lo imprevisto, del sobresalto y de la sorpresa, a pasar una noche terroríficamente divertida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!